Ahora intendente, hubo un pequeño inconveniente contigo y que nos vas a contar por supuesto con los detalles acerca de un sitio tuyo, un terreno tuyo con una buena cantidad de hectáreas, pero sí, ¿qué es lo que pasó en esta situación? Así nos puedes comentar bien un poco, ya que tienes las dos cámaras delante tuyo, el micrófono es tuyo, ¿verdad? Para contarnos detalles así también que la ciudadanía, quienes saben, tal vez esta situación puedan conocer. Sí, justamente en primer lugar te quiero agradecer por tocar ese tema, ¿verdad? Que es de público conocimiento, ya que los canales de la capital, ¿verdad? Ha emitido Telefuturo y diferentes canales he visto en la capital que ha emitido sobre ese inconveniente, ¿verdad? Que está dentro del distrito. Resulta ser que el terreno no es mío. Yo ocupo ese terreno, como le dije, yo entré en 1989 y en ese entonces no tenía ningún sitio, la localidad de San Francisco. Y justamente en esa localidad, en esa localidad lo que yo entré desde 1989. Esa es una tierra, en ese lugar había mi escuela, ¿verdad? En esa época, en esa época, en el 89, en esa tierra se asentaba la escuela 2007-65, que hoy día es la escuela graduada 2007-65 San Francisco. Y yo, por lo menos, un año, dos años por ahí, fui maestro de grado. Después me tocó la oportunidad de ser director. Y esas 800 hectáreas, los Ocampo, ¿verdad? La familia Ocampo, ha donado a un familiar, o sea que como herencia le dejó al señor Aníbal Ocampo otra vez, como herencia. Ese señor, por lo menos, por lo menos le dejó como herencia esas 800 hectáreas y eran, ¿verdad? A sus hermanos le dejaron administrar ese terreno. Bueno, ya se ocupó todo desde hace 40 años y como que recibían esa herencia, el señor Aníbal Ocampo, recibía esa herencia y ese señor ya se murió otra. Y dejaban como herencia otra vez a tres de sus hijos, a tres de sus hijos en condominio. Y ya que los hijos vinieron a ver y ya están ocupados todos, por lo menos le dieron a los pobladores en cuatro años de pago, o sea, pagar en cuatro cuotas. Y dejaron administrar la firma José Domingo Ocampo, o sea, sus primos. Sus primos eran los que tenían la firma, el completo. Ellos recibían como herencia solamente la comunidad de San Francisco, que es de 830 hectáreas y que 820 hectáreas. Y ellos, como ya estaban poblados todos, ya eran una comunidad, decidieron, ¿verdad? Decidieron dar a los lugareños y recibir en cuatro años de despago, ¿verdad? Y en ese entonces, ¿verdad? Les dieron a los primos la administración para que le cobren, para que le recaudan los dineros de ese 800 hectáreas. Y en cuatro años, aquellas personas que han pagado, que han pagado todo y que necesitaban el título, han pagado los títulos, recibieron sus títulos, por lo menos más, 100 hectáreas por ahí tenemos títulos ahí. Después, ¿verdad? No sé, hubo un inconveniente con los primos, con los dueños del, con los dueños de, o sea, lo que administraba la firma José Domingo Campos y sacaron el poder de ellos y nunca más nosotros como pobladores pudimos localizar a los dueños de ese, de esas 800 hectáreas. Aquello que tenían, aquello que se esmeraron en tener su título, tienen 100 hectáreas en cuatro años que pagaban y que pagaban también a la escribanía y le daban títulos. Y yo solamente ahí, soy un poblador más. Hace 30, cuando después de estar ahí asentado, me dieron una señora para un pequeño sitio, para mi casa. Y después, con el correr del año, ¿verdad? Pudo también comprar la derechera. ¿De derechera? ¿Por qué no? En la propiedad. Yo tenía, yo compré tres derechera, ¿verdad? De dos hectáreas, que más o menos seis hectáreas lo que tengo en esa localidad. Y después compré uno que tiene título. Y ocho hectáreas por ahí lo que yo tenía. Y he escuchado por la prensa que yo, por lo menos, me quería apoderar de los ochocientos hectáreas, que es totalmente falso, que yo solamente defendí, ¿verdad? A mi comunidad, porque ahí yo nacía profesionalmente. Y también... ¿Y eso que ni se pudo más localizar a los campos? Y no se pudo más localizar a esos tres dueños. ¿Y que dijeron que a vos te corresponden estas ochocientas hectáreas? Sí, así dijeron en la tele, he visto. Yo le pedía a la producción de Telefuturo, le llamé una vez para que me dieran la réplica, y nunca me dieron. Y como que la ciudadanía también sabe toda mi realidad, ¿verdad? Dejé nomás, dejé nomás, porque todos saben que era mentira, que yo vivía ahí cinco años. Yo vivía allá, me jubilé ahí, empecé ahí, me jubilé ahí, treinta años, en el ochenta y nueve de dos mil diecinueve. Treinta años ya vivo ahí yo, en esas comunidades. Y mi pertenencia es ocho hectáreas. Es ínfimo lo que ellos dijeron que es como ochocientos hectáreas. Y nunca fui, yo soy campesino, soy pojo. ¿Quiénes dijeron eso? Y en la tele yo escuché, sí, escuché nomás directamente. El problema surge de ahí, ¿verdad? Que esos dos dueños, por lo menos hace mucho que hipotecaban en el banco. Las dos partes, ¿verdad? Dos partes de los dueños. Y eso compró, el banco alemán era, y con la quiebre, ¿verdad? Compró el banco de fomento. Y de ahí esos, de apellido Persson, de apellido Persson que reclamaba ahora el dueño, ¿verdad? De ahí, por lo menos, ellos querían documentar ese, porque ellos compraban de remate ese terreno. Yo creo que ellos sabían que era una comunidad formada. No sé. No sé, porque ellos, creo que nosotros hemos investigado en internet que ellos eran luego rematadores. De terreno así, en pleito, que ellos siempre, en uno, dos, dos terrenos hemos visto que ellos siempre remataban terreno así. Y lo que dijeron es totalmente falso. Lo que a mí me, a mí vinieron es para, para cobrarle el impuesto inmobiliario. Y yo sabía, tenía una experiencia ahí en, ahí en Tembiapona, que el intendente del otro periodo que cobró y después tenía muchos problemas. Y de ahí yo decidí no cobrarle el impuesto porque ahí está mi casa, ahí está mi, como les dije, mi familia, mi comunidad. Y yo crecí profesionalmente en lo económico, todo me da esa comunidad. Y por eso nomás yo no cobré el impuesto porque tengo también, tengo también, aparte de eso, una resolución que, una resolución acá que los dueños me deben presentar su título y propiedad que nunca ellos presentaron. Que nunca ellos presentaron, que nunca ellos presentaron, verdad, lo que han rematado ese título, nunca acá en la municipalidad no vino a presentar ese título de propiedad. El dengue mata, no seas cómplice de este asesino que habita entre nosotros. Desde la municipalidad de Coronel Oviedo hemos declarado la guerra a este flagelo y sin tu ayuda no podremos. No seas cómplice de este asesino que habita entre nosotros. Matemos al dengue antes que él nos mate a nosotros. Eliminemos los criaderos del mosquito Aedes aegypti. Latas, cubiertas, tapitas, hasta inclusive el propio florero que se encuentra sobre tu mesa. Todo aquello que contenga agua y que sea un potencial caldo de cultivo para este mosquito. Hemos declarado la guerra frontal y sin tregua al dengue. Te unísen nosotros. Ahora, sus cuestiones jurídicas. Tiene una atención preferencial. Portillo Lobos y Asociados Estudio Jurídico. Experiencia, solvencia y capacidad en tus asuntos jurídicos. En Coronel Oviedo, Portillo Lobos y Asociados Estudio Jurídico. Telefax 0521 20 17 20. Dirección Jóvenes por la Democracia, número 1535. Frente mismo al Instituto de Formación Docente. Portillo Lobos y Asociados Estudio Jurídico. Experiencia, solvencia y capacidad en tus asuntos jurídicos. Dentro del programa Teco Já, se cuenta con una vivienda digna y por sobre todo vivienda propia. Es el objetivo principal de este programa. Estamos trabajando porque San José de los Arroyos se merece lo mejor. Compromiso, transparencia. Estamos para servir, para cumplir. Porque San José de los Arroyos se merece lo mejor. El compromiso es con la gente. Municipalidad de San José de los Arroyos. Administración, Jami Chávez. Este es el Complejo Ecológico de Chapiná. Es un emprendimiento familiar. Hace dos años que empezamos, que habilitamos al público, ¿verdad? Contamos con piscinas naturales. También tenemos nuestra tirolesa, puente colgante. Hace poco también habilitamos las junglas jurásicas. Tenemos una hectárea de bosque que preparamos para hacer senderismo. Y ahí recibimos algunos dinosaurios que hicimos acá. Artesanos locales hicieron los dinosaurios. Todos los trabajos de la jungla jurásica, ¿verdad? También tenemos cabañas. Habilitamos las cabañas. Tenemos cuatro cabañas, ¿verdad? Que serían para la familia. También habilitamos recientemente las casas del árbol. Y ahora estamos construyendo una casa del árbol bien grande. Para una familia, ¿verdad? Para tener su piscina propia. Le esperamos en el Complejo Ecológico de Chapiná a la familia. Es un lugar para pasar en familia. Un lugar de relax. Habilitamos todos los días, ¿verdad? De lunes a sábado. Y le esperamos cuando gusten. AldoCell. Venta de celulares y repuestos en general. Configuraciones. Reparaciones. Repuestos. Accesorios. Activaciones. Desbloqueos. Todo lo vas a encontrar en AldoCell. Avenida Mariscal Estillo Arribia. Casi Pancha Garmendia. Contacto. 0984-662-179. 0982-844-421. Y al 0983-712-494. AldoCell. Tu mejor opción en Coronel Uvido. ¡Gracias! 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 José Domingo Campos. Una hermosa ciudad donde hoy te mostramos en el recorrido. Y siguiendo con la segunda parte de la entrevista con el Intendente Municipal de José Domingo Campos, el señor Clemente Contreras Vera. Y esta es la segunda parte de la entrevista. Bueno, Intendente, para finalizar nuestra entrevista del recorrido, porque estamos teniendo una entrevista extensa contigo, disfrutando de esta hermosa tarde aquí, fresca tarde en José Domingo Campos. Ahora, hablamos de tu comunidad, hablamos del lugar donde naciste. Siempre pregunto, y hago la pregunta a mis entrevistados del programa, ¿cuál fue el mejor legado que recibiste de tus padres? Y que lo tenés guardado aún en lo más profundo de tu corazón. Yo quiero que mires a esa cámara y que menciones, ¿verdad? De esto de que estás aún latente y late fuerte desde lo más profundo de tu corazón y que no olvidás hasta hoy día. Yo creo que el legado más fuerte que he recibido de mis padres, ¿verdad? Es de, por lo menos, procurar tener una casa. Y en eso yo, por lo menos, al entrar en mi periodo de gobierno, ¿verdad? Como estamos conversando mucho. Esta es una ciudad, ¿verdad? Que eran dueños los Ocampos. De don José Domingo Ocampos, una propiedad. Y nunca se había pensado, ¿verdad? Que esto llegaría a un distrito. La municipalidad no tiene un terreno donde construir a las ciudadanías. Un lugar de esparcimiento, de diversión. Como te dije, tener por lo menos un polideportivo. Y al entrar a mí se me dio esa oportunidad. En el 2016. En el 2016 hay un terreno de tres hectáreas y media, acá cerca del centro, acá frente de la escuela, ¿verdad? Y eran propiedad de una congregación religiosa. Y yo no sabía nada en ese momento. Venían, el padre, ¿verdad? Que estaba en la congregación en Ciudad del Este. Y venían acá para pagarse un impuesto inmobiliario. O sea que a ellos se exoneran nomás. Y en eso yo conversé con él y Mario en ese momento que venía de Ciudad del Este. Eran argentinos, el país. Y le dije, estuvimos conversando, ¿verdad? De que la congregación ya no tiene actividad acá. Pero acá habían seminaristas. Y para eso por lo menos los bispos le regalaron a los seminaristas para hacer una chacra, una huerta en esos tres hectáreas y media. Y le pasó, ¿verdad? La diócesis a la congregación de esas tres hectáreas y media. Y en eso, en el 2016, hemos conversado con el rector, digamos, con el director de esa congregación. Hemos conversado y me dijo que quería vender. Y yo justamente eso es lo que buscaba, ¿verdad? Al principio yo ponía en mi plan de gobierno de tener un lugar, de comprar un lugar para hacer el polideportivo. Donde también poner instituciones, así como la educativa, así como también hay muchas instituciones que no tienen terreno acá. Porque nunca, a lo mejor, lo de antes no pensaban. O sea que también los dueños del terreno no dejaban un lugar para él pensando algún día que sería municipio. Todo es propiedad privada. Y en eso yo puse en el... Y se me dio esa oportunidad a través de esa congregación. Y he comprado tres hectáreas y media con título a nombre del municipio. Para que podamos ahí, por lo menos algún día, si yo no puedo, ¿verdad? Hacer un polideportivo. Hacer una plaza pública. Por lo menos acomodar las instituciones educativas, ya sea supervisión, jugado de paz. Nos tiene su local propio, está alquilado. El registro civil. Para sentarse a esas instituciones. Yo he comprado, mi gobierno ha comprado, o sea, en mi gobierno se ha comprado esas tres hectáreas y media. Que hoy en día tenemos un título brillante acá. Y yo creo que ese es el que nunca se va a olvidar la ciudadanía. Porque la maquinaria puede ser que entre en desuso algún día. Pero ese terreno nunca ya está y se va a quedar. ¿Algún consejo que nunca olvidaste de tus papás, de tu mamá? Y la honestidad. La honestidad y la humildad. Por sobre todas las cosas, la honestidad y la humildad. Y por lo menos también ser obediente. Eso es lo que me han enseñado mis padres y mi mamá también. Ya afinado, los dos afinados. Y le pido a ellos también que siempre me ilumine. Y trato de hacer la cosa como se puede. Y por lo menos yo te agradezco por permitirnos estarnos acá. ¿Tienes el apoyo de tu familia? Sí. En eso no hay problema. Tenemos el apoyo de mucha gente, de mi familia y de mucha gente también. A los televidentes que van a mirar este programa. Miran en esa cámara y decirle algo que sentís en tu corazón como intendente, como administrador de esta ciudad. Y nada más, ¿verdad? Por el distrito. Hacer cada día más, ¿verdad? Que este distrito sea un lugar donde la gente puede vivir. Y también estar tranquilo. Estar siempre, ¿verdad? Con una tranquilidad, así como estamos, como le dije, sin delincuencia. Y también progresando cada día más, buscando el vivir mejor, ¿verdad? El progreso, la paz. A todos los escampeños estoy deseando y ojalá que sigamos así. Intendente, muchas gracias. Igualmente a usted. Seguimos recorriendo. Sí, seguimos recorriendo. Muchas gracias. Intendente municipal de José Domingo Ocampos. El intendente que aquí nos acompaña, está con nosotros, ¿verdad? En una charla muy profunda, muy amena, muy buena. Es el intendente Clemente Contreras Vera, recibiéndonos aquí en su despacho municipal. Nosotros seguimos mostrándote más de José Domingo Ocampos en el recorrido. Nos dirigíamos hasta el lago Uguazú, que queda a unos 3 kilómetros del casco urbano, donde allí se encuentra la balsa tan esperado. Un sueño hecho realidad para la comunidad. Especialmente para el intendente municipal, don Clemente Contreras Vera, donde muy emocionado nos contaba acerca de la rehabilitación de esta balsa. Está a un paso de ser habilitado, donde en estos momentos se encuentra en estapa de rehabilitación, ajustando los detalles para su movilización. Y sobre la balsa hablábamos en el lago Uguazú. Gracias por ver el video. Y con el recorrido, llegamos hasta el lago Uguazú. Sí, aquí en nuestro departamento de Caguazú. Estamos en el distrito de José Domingo Ocampos, que tiene una riqueza pero bastante especial, el cual es el lago Uguazú. Y específicamente estamos aquí, encima de la balsa, que veníamos hablando con el intendente acerca de la rehabilitación de esta balsa aquí en José Domingo Ocampos. La cual el intendente con su equipo, que trabaja con él desde la municipalidad de José Domingo Ocampos, están trabajando arduamente para la rehabilitación de esta balsa, que va a venir bastante bien para el distrito. En un ambiente cálido, disfrutando de la naturaleza y de este hermoso lago, estamos aquí con el intendente nuevamente. El intendente nuevamente estamos disfrutando de este momento y bueno, ya esperando la rehabilitación de esta balsa para que la gente pueda pasar y disfrutar de todo lo que es este hermoso lugar y también pasar a otro distrito que es Tembiapona. Sí, justamente eso es la intención y como le dije, hemos firmado un convenio con la balsa de propiedad del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y a través de un convenio se dio a la municipalidad de José Domingo Ocampos para la reapertura, rehabilitación de esta balsa que une con el distrito de Tembiapona y justamente tenemos dos objetivos principales para rehabilitar esta balsa. Repito, dos objetivos principales. Uno es un camino más corto, digamos, entre Tembiapona y José Domingo Ocampo y el otro es, miramos también el paso de la gente, ¿verdad? que viene de Tembiapona que es un distrito muy próspero con el cultivo de la banana con los grandes productores de soja también que pasa al distrito esto traerá un flujo económico un movimiento económico también al distrito de José Domingo Ocampos y pensamos en eso y creo que va a dar mucho más movilidad mucho más movimiento en lo económico y también en los turísticos también la ciudad de José Domingo Ocampos. Va a venir bastante bien al distrito hablando de lo que significa disfrutar de un ambiente turístico y lo hermoso que es este lago yo creo que da para eso. Y sí, justamente tenemos varios proyectos no solamente, ¿verdad? el paso de camiones y de personas de Tembiapona y de José Domingo Ocampos a Tembiapona tenemos también pensado explotar turísticamente la zona porque como ven ustedes el paisaje es una belleza que está dentro del departamento y eso también invitamos a la gente para que venga a conocer que próximamente que próximamente rehabilitaremos esta balsa y estamos en eso trabajando la Junta Municipal de nuestro distrito homologará el convenio que hemos firmado con el Ministerio de Obras Públicas para que trabaje para que nos dé luz verde para trabajar esta balsa. Hablábamos acerca de lo que significa esta balsa la capacidad para cuántos vehículos tiene esta balsa o sea, cuántos vehículos pueden entrar en esta balsa. Yo creo que depende de los vehículos chicos y grandes dependiendo ya de eso vehículos chicos por lo menos 15, 12, 13 por ahí y grandes los semi 1, 2 camioncitos también y depende de la capacidad del vehículo. ¿Y la distancia para pasar al otro lado al otro lado ya sería al distrito de Tembiapona, verdad? Sí esto que vemos ahí cerca, verdad ese es una península que se llama la comunidad de Zapallo pertenece todavía al no al departamento y a José Domingo Campos y este más largo recorrido que según ellos que según 4 kilómetros por ahí ya este en Viapona este es más grande. Pareciera que es muy cerca pareciera que es muy cerca pero 4 kilómetros creo que está 3 a 4 kilómetros es la distancia del recorrido de la balsa y ese como le dije va a va a traer un flujo de afluencia muy importante de las personas para nuestro distrito porque a la vez a la vez el ministro se comprometió verdad con la con la intendencia conmigo personalmente que sería también factible asfaltar este camino que llega hasta el lago desde José Domingo Campos al lago recorrido unos 3 kilómetros unos 3 kilómetros lo que queda entonces ese también ha comprometido con nosotros el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones y esperamos que ese compromiso ya nos llegue porque va a traer como dijo muchos turistas muchos muchos turistas acá en José Domingo Campos ¿cuántas veces por día venía acá? y ahora mismo estamos en la rehabilitación en la balsa verificamos si cada rato verificamos verificamos la parte la parte mecánica electricidad y todo lo que conlleva el movimiento de esta balsa porque esto ha estado parado varios años creo que 4, 5, 6 años por ahí ya está parado acá y esto implica también un gasto y también verificar bien y también la seguridad de las personas nada bueno ya este más o menos para cerrar nuestra nota aquí desde este hermoso lado ¿cuánto tiempo más o menos esto tardaría para que se rehabilite? yo creo que en menos de un mes puede ser puede ser porque vamos a trabajar también en la parte de edad del esto va a ser administrado por la municipalidad ¿verdad? sí justamente eso figura en el convenio va a ser administrado sí va a tener un costo un costo pero menor de los particulares eso es la intención para que sea más rápido y para que sea más rápido también esta balsa es una balsa que tiene dos motores y una balsa seguro también una vez que se habilite esto vamos a venir aquí y vamos a recorrer con esta balsa internet ¿te parece? recorrido sí espectacular y te vamos a esperar para demostrar también la gente que esta balsa ya está en movimiento muchas gracias igualmente a tu programa y también saludo a todas las audiencias el intendente municipal de José Domingo Campos aquí con nosotros Clemente Contreras veras juntos desde esta balsa aquí encima de la balsa estamos y a pasito nada más o sea encima del lago encima de la balsa y encima del lago de Uguazú acá disfrutando de este hermoso lugar nosotros te seguimos mostrando de este hermoso lago de esta balsa que está a punto de rehabilitarse para la comodidad de la ciudadanía de las personas quienes quieran pasar a Tenviaponá y a José Domingo Campos de una forma más rápida con el recorrido aquí lago Uguazú José Domingo Campos seguimos y de esta manera llegábamos al punto final de nuestro recorrido por José Domingo Campos y en nuestro próximo programa con el recorrido llegábamos hasta la capital del Guairá Villarrica del Espíritu Santo donde te mostraremos su gente el trabajo el comercio cómo están progresando en la hermosa ciudad de Villarrica del Espíritu Santo en el recorrido mucho antes de que amanezca ya comienza ya comienza este pueblo a moverse sobre asfalto o tierra roja contemplando un nuevo amanecer el olor ha cocido temprano o el mate hecho por mi hermano hierba mate presente en el día de día un frío tereré de Oviedo a Ciudad del Este de San Pedro hasta Encarnación Linda Pedro Juan Caballero nunca hermosa como Concepción Paraguay Guaraña poemas y mitos es tierra de Mangoré raza que tu padre bendijo gloria eterna a los Chagoré Paraguay rojo, blanco y azul corazón de América del Sol Paraguay alma guerrera sangre guarantí Paraguay rojo, blanco y azul corazón de América del Sol Paraguay alma guerrera sangre guarantí Villarrica y sus historias en cordillera la bella semana en el río pescado en ayolas cacupe y su villa serrana Asunción es madre de ciudades pilares la perla del sol caja zapa y su ecuadola años que bella es caja o sur guaranía poemas y mitos es tierra de mangoré raza que tu padre bendijo gloria eterna a los Chagoré Paraguay rojo, blanco y azul corazón de América del Sol Paraguay alma guerrera sangre guarantí Paraguay rojo, blanco y azul corazón de América del Sol Paraguay alma guerrera sangre guarantí vive voy y su memoria de Paraguay asalto del Guairá en mi Chaco sufrido y glorioso no hay guerra que tumbe al Paraguay por un mandato de honor el Chaco es suelo sagrado lo cura cada soldado y lo sufre el invasor raza que tu padre bendijo gloria eterna a los Chagoré Paraguay Paraguay rojo, blanco y azul corazón de América del Sol Paraguay alma guerrera sangre guarantí Paraguay rojo, blanco y azul corazón de América del Sol Paraguay Paraguay guerrera sangre guarantí